Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú Réndanse, los tenemos rodeados ¡Muy por la tradición! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa es la gama que daba despejo y te daba en playera Es responsable de él Él, él hizo No siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Hoy es martes, el Alfredo Ádame de los Días Yo, además de guapo, famoso, talentoso, exitoso, inteligente Y bueno, para los chingadasos soy millonario Pero usted no sea un fracaso entre sus amistades Y manténgase al día con la desinformación Pare la oreja, súbale a su radito que estas... Estas son las noticias Yo no quiero, pero si ustedes quieren Arturo Saldívar anuncia que someterá a consulta La ampliación de su mandato en la Suprema Corte Digo, también puede decir que no y ya, ¿eh? Welcome you, presidente cábala Am lo recibe en palacio A la vicepresidenta Harris en visita oficial Y en inglés Ay nanita, ay lil' nana Yo no toco para esas Amy Quintanilla desmiente a Samuel García Y niega concierto de Cumbia King Y en la mañanera La verdad es que no eran tan malos Am lo coquetea con el PRI para lograr mayoría calificada en Cámara de Diputados Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Faro de la Noticia Transmitiendo a todo México Abriendo la conversación Cerrando de dos a tres para comer Ya llegó la comentada Ya llegó la gozadera Ya llegó la gritadera Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Y ya llegó la noticia Ahorita mi nuevo de casa Bienvenido, bienvenida, bienvenida Y ya estamos hoy En el peor noticiero de México Ahora también por la radio de la república Saludos a Chumel Torres Vamos a empezar con el programa Ah, ¿verdad? Ah, que feo sienten Que feo sienten que no los presente Y nada más yo Y pues gente que se me copla ahí de pronto Ah Y gente que se trepa de mi fama Ricardo Moreno Nos vino Eduardo Casares Porque ya está más tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo Exacto Le duele el bracito Pero ya regresó más tranquilo Víctor Hernández Gabriel Loviví Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted Gracias a las ondas hercianas De Radio Fórmula 500% Subimos los ratings El domingo No, no, no Me estás despreciando Un 80 y tantos 585 Ah, bueno 585 O sea Güey O sea Gracias a ustedes O sea La O sea Si la tronamos muy cañón El domingo Que estuvimos Subía 6 Subía 6 Sí, 585 Subía 6 Yo no sé 600% Muchas gracias A todos los que nos acompañaron El día de las elecciones Este A un servidor Y a amigos Amigos entrañables Que tengo ahí Joaquín Azucena Este De Mimi El señor Silvio Yo no quiero meter Cizaña Pero Doña Azucena Se los llevó de calle Qué bueno que nomás estuvo media hora Porque Doña Azucena Con eso tiene Con eso tiene Azucena Con eso tiene Aquí mando yo Ahí nos vemos chavos Gracias por todo Lo médico dijo Así se hace Muchachos Así es en la casa Así es en la casa ¿Va, cabrón? Sí, sí, sí Mandoncilla Mandona Vos sí Sí, sí Pero a ti te gusta así Sí Me gusta el fregadaso Sí, la verdad Sí, sí, sí Aparte así la conociste Javos Sí, sí, sí Además que Azucena Dice ya quisiera Media hora en la casa Pero ¿Y a ti quién te pidió El mariachi? No, no Pues disculpen Disculpen ustedes Oigan Sí, sí Sí hay que agradecer Porque la señal de Telefórmula Fue el canal De paga más visto Este domingo Muchísimas gracias A todo el equipo De Telefórmula Yo los vi ahí Se fletaron De cinco de la mañana Cinco de la mañana Un equipazo De verdad Muchas gracias A todos los que están ahí En el estudio De verdad Muchas, muchas, muchas gracias Y en la mañana de hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador Dio a conocer Los resultados del PrEP Antes que el INE No, no No puede hacer eso No No puede hacer eso No puede hacer eso No debe No debe No debe Bueno, es que Es que el presidente Ya es como Trump Así de Oye, puede hacer eso Pues no sé Fíjate O sea, ojalá O sea, dicen que no Pero pues ya se la aventó La constitución dice que no Pero pues si él quiere Le vale Leal triunfo a Morena En once gubernaturas Y ciento noventa y ocho diputaciones Aseguró Que de manera holgada Tendrá mayoría absoluta En el Congreso ¿Sabes? Pero ¿Sabes de qué no hablo? De la ciudadanía Espérate 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 Y déjame decirte algo Y por manera holgada Se refería a que dijo O sea, sí tenemos mayoría Pero si el PRI quiere Podemos ser muchos ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Se la acantó al PRI O sea, Morena no llega a la mayoría Absoluta por sí sola Calificada Calificada Pero Este que él llama Y entonces dijo Es que nos podemos aliar Si no está el verde Si está el PT Y luego también Por ejemplo, el PRI Tiene muchas diputaciones O sea, si hablamos Se la acantó al PRI Así de Sí, sí El PRI anda muy desocupadón Por ahí O sea, le aventó un Es broma Pero si no quieres no es broma Sí, sí ¡Dale! Eran los buenos para gobernar El presidente y yo lo sabemos Siempre lo hemos dicho O sea, sí se entiende A ver, prista Espérate O sea, el tema es que O sea, yo creo que el presidente Ya sabe que su enemigo Es el PAN Pero no sabía que su aliado Es el PRI O sea, los conservadores Conservadores de toda la vida Son el PAN Entonces cuando se refiere A los conservadores Se refiere a ellos Es lo que estaban platicando ayer Muchos en las redes Están diciendo Ay, es que muchas alcaldías De la Ciudad de México Se hicieron panistas Mijo, el presidente Es evangélico Antiaborto Anti-legalización Pro-vida Va a someter Los matrimonios LGBT A consulta Es lo más panista Que hay Es más panista Que el PAN Es más panista Que el PAN, papá Yo me guío por lo de Jesucristo Ojalá todos fuéramos más Como Jesucristo Acaba de decir En la mañana Si todos fuéramos cristianos El México sería un país mejor Eso dijo el presidente O sea, la gente Que se está quejando Del panismo Mijo, el presidente Nomás porque no se pinta de azul Mi rey Se le ve muy feo Sí, y aparte Empezaron en redes Muchos estos de ahora Los que vivimos En la Ciudad de México Del oeste Es decir Antes del muro Este que se estaba creando Y están diciendo Pues a ver si el El PRIAN Les pone Paneles solares Y agua David Aguilar Carnal Llevamos 24 años Con ustedes Y no nos pusieron Se izquierda Tampoco nos pusimos Un comentario Un cantautor Que es bastante chero Y dijo Ay bueno Pues ahí los progres Que ya ganó Este el pan Bueno A ver si les ponen Este paneles solares A ver si les legalizan La marihuana Y a ver si Este apacivan la política Y era como de Carnal Llevan 25 años De izquierda Y no ha pasado O sea También Hay que decirlo O sea Legalizado no está Ni hay paneles solares En todos lados No hay ni agua No hay ni agua Carnal Vato Está invirtiendo En refinerías Compá O sea Deja tú Bueno Fuera paneles solares Lo más que loco También es más con petróleo Eso Pero que más pasó Ricky Y con esto lo voy a llenar Además AMLO agradeció A quienes apoyaron La transformación del país Pese a la guerra sucia Como llamadas Que hicieron Para infundir miedo Y reprodujo Llevó su tape y todo A ver señor Lo único que nos dio miedo Fue que se cayó La línea 12 Eso no es llamada De nada O sea Todo lo mismo Y te dio miedo a ti Porque él dijo Que a los pobres No les dan miedo Esas cosas Que ya están acostumbrados Al patadón en el trasero Güey Esas cosas Vamos La gente La gente más pobre De Iztapalapa y Clagua De todo el senado Clagua Este No le tiene miedo A morirse Güey No Espérate Que ya no les afectó Que los que usan La línea 12 Literalmente Es lo que están diciendo Que a ellos no les afectó Por eso allá sí ganó Que les afectó A los conservadores Que ni siquiera se suben Ay por favor Ay por favor O sea A ver señor Que estén más propensos A morir por donde viven No quiere decir Que no le tengan miedo A la muerte O sea Hay que decir Y si están así Es porque usted No les manda agua Y no les manda muchas cosas Pero además Fíjate Fíjate como es mañoso Porque si presentó el PREP Sacó un mapa Puntual de las curules En esta inclinación Va a estar Pero al presidente Se le olvidó El mapa de la Ciudad de México Donde el PREP Evidencía La derrota de Morena Ese no lo llevó Fíjate Ese no se lo pusieron Oye Y es lo que yo estoy pensando O sea Quiere decir Porque Sheinbaum Sigue siendo jefa De la Ciudad de México Pero ya Las alcaldías La mitad ya no las tiene O sea Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Va a tener que negociar Ahora Y las que más No quiero decir que dejan varo Pero son las que más dejan varo Este Y va a tener que negociar O sea Va a tener que Ahora sí O sea Lo único bueno Que a mí me dejó Esta elección Es que Por fin Morena Va a tener que Hacer política O sea Va a tener que Dialogar Va a tener que Como siempre ha sido O sea Nada más que En la elección Del Del 18 Todo el mundo Le dimos Le dimos carro completo A Morena Entonces tenía Todas las cámaras Todos Ambos poderes Y aparte el ejecutivo Ahora sí Con esta elección Que pierde un poco de poder No pierde todo el poder Está perfecto Pero ahora sí Pero ahora sí Va a tener que hacer Lo que siempre hizo Una política de contrapesos Unas elecciones intermedias Justo para eso son Por eso son a la mitad Ah Para equilibrar Para si no se Si no se está haciendo bien Pues hay que meter Es emitir un juicio Es decir Me gusta No me gusta Bueno yo lo platicaba En la mesa Con Curcio Cárdenas Uresti Hay de las pocas veces Que puedo decir algo chido Dije Esta elección Es una tontería Dije Pero la única vez Que me dijo ¿Quién? Dije Muy bien muchacho Oye Esta me la regaste Este No le decía Que estas elecciones Eran un termómetro De cómo iba De cómo estaba el país En cuanto a la opinión pública Cara a López Obrador O sea Se iba a ver cómo Qué opinaba realmente La ciudadanía El pueblo De la 4T Porque le regalaron Todo O sea No solo nos casamos Le pusimos casa Carro Este Mayordomo Todo Todo Ya estaba listo Cuentas mancomunadas Todo Sí Oye Ahora sí dijimos Oye vieja Me platicaron ayer Que cuando fue tu primera intervención Que todos ahí en el estudio Arriba Gritamos así Y Chumel Torres ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 Azucena me dijo Porque mandé a corte así No Mandé a un reportero Y dije ¡Y el Michoacán! ¿Quién se quiere? ¡Speakerly! ¡Vamos contigo! Y ya fueron Y luego me voltearon a Azucena A mi hijo de ¡Míralo! Y yo ¡Ah! ¡Chuchelo! ¡Míralo! ¡No! ¡No hombre! Todavía no Todavía no ¿Estás casada con mi mía? Azucena Espérate Tranquilo Tranquilo Torres Yo sé que De mano larga Y ojo alegre No Sí me chivió Así mi hijo Azucena Me dijo ¡Míralo más! Y yo Es el canal más visto Somos comunicadores Por favor Vamos a hacer un pequeño corte Y regresamos Del peor nacional de México Ahora también Buena radio ¡Vámonos! La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos en Facebook Live Estamos en Facebook Live Oigan yo quiero mandar Una felicitación De cumpleaños Hasta Monterrey A Denise Feliz cumpleaños Era nomás felicitar Gabriel Oh güey Es la sobrina de Vicky La sobrina La manunciaste con la voz Güey La manunciaste con la voz Hasta yo me quería lavar Yo me quiero lavar Lavar los oídos Me quiero lavar las orejas No, no, no Un saludo Un saludito Denise Que nos recibió Allí en su casita Cuando se podía salir Cuando se podía Eh, qué buenos tiempos Dice Natalia Aguirre Chumel está como Cuando tu compañero Y tú ibas a Disney Y allá toda hora mejor Y por dos semanas Sola de eso Déjame tener una alegría Natalia Una alegría O sea Oye Este ¿Por qué la gente odia Ver felices a los demás? Oye Le acabo de pedir una disculpa A Mario Avila Porque le mandé Con los ratings Y le pregunté Oye, ¿podemos hablar De los ratings? Y lo Déjame revisar Este, ¿cuál es La clave confidencial? Y entonces Bueno, casi nadie Casi nadie Nos está viendo Casi Son 6.600 personas Son 6.6 personas Son 6 personas Y una huereja Lo que nos están viendo Si ya sabes Cómo somos Mario También para que Ahí nos comparten Mario No nos pasen los resultados Somos los más presumidos De la clase Está bien Que somos los burros Y sacamos 7 Obvio Lo vamos a decir Cuadro de honor Para nosotros Es cuadro de honor Eso Dice Gael Vargas Nuestro amigo Dice El domingo Después de votar Fui por un bieneta Y puse grupo fórmula No, güey En esa casa Se derrochó Te fuiste El hunda de miel Carnal Un hunda rochillo Un gustito Que se dio con su vieja Se echó la casa Por la ventana Vete por un bienetuki Y lo Ay Dios Vete también Ah bueno Yo invito Yo pago Un bieneta Hoy toca ¿Sabes qué? Por fórmula Chinga su madre Vamos a ver Claro Esta noche No se duerme Muy bien El canal Muy bien Dice Hola nada más A Gabriel Dice Mónica González López Te digo Te digo Que A mí me dijo Joaquín Me dice Oye Aquí puedo Muy crecidito Como muy Con muchas opiniones Y yo de ¿Usted cree don Joaquín? Sí 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 Hablan mucho ¿No? Como comentando Como que comentan De todo Y yo Sí Don Joaquín Usted es Elvis Nosotros somos Los Beatles Don Joaquín Usted le tocó Solito Andar por ahí En Las Vegas Yo soy Ringo Star Yo soy Ringo Star Yo soy Yoko O sea Oye Antonio Estaba llorando ¿Por qué dicen aquí? No Lloró cuando hubo todo Cuando hubo todo Llora de todo Llora de todo Mirá En el Nintendo Llora Estefani Ponce Mi mamá ya exige Diario que los ponga Exacto La señora sabe Vamos a Ahí menciona La radio de la república Con Chumel Torres Ay que se tengo Oiga Pero déjeme contarle Que Zoe Water Está estrenando Nueva botella Lo que significa Un paso muy importante Para esta marca de agua 100% mexicana Y para nuestro planeta Y es que han logrado Crear una botella Hecha 100% De PET reciclado Que siga manteniendo Su misma calidad Pureza Y alcalinidad Que hasta ahora Conocemos Será única Y al mismo tiempo Con cada compra Y recolección De tus botellas vacías Solicitada con su programa Te entregan, se llevan Se ayudará A que se siga reciclando Y a lograr Nuevas metas Así es mi alcalino amigo En esta ocasión Tienes hasta el 11 de junio Para agregar Un Waterbox El cual es su versión De Waterbox En tu compra Dentro de su tienda online www.soewater.com.mx Y llévate también Un 20% de descuento Cada cambio Que podamos generar Es muy importante Para salvar nuestro planeta Y solo juntos Vamos a poder lograrlo Zoe Water Hashtag Te quiero Verde Ya estamos de regreso En el Perú Cero de México También por la radio La radio de la república Le estamos platicando Señora bonita Amigo Amo de casa De cómo Pues el presidente Ya dijo en la mañana Oigan Ganamos todo ¿Verdad? ¿Y la zona de México? No, todo lo ganamos Qué bueno que no perdimos nada Oigan La ciudad de México Sí Muy bien El triunfo Morena Número 1 Y hablando de Número 1 Llegó hoy A México Kamala Harris Es la vicepresidenta Llegó al Palacio Nacional Para su reunión con AMLO Oye, hasta le habló en inglés Y todo el viejito Como que le dijeron No, no, no entiendo No, el viejito No, el viejito Si quiere hacer conversación ¿Te imaginas? La maldita vecindad Tiene una canción Que se llama como usted No, ese es Kumbala Es Kumbala, señor Bueno, lo irán de broma Pero se hizo viral Rápidamente en las redes No, perdón Nada Que le dijo Kabala Kabala Presidente Kabala Le dijo Presidente Kabala Bienvenido Welcome Y se ve muy nervioso Y además Como os bien señalaba Víctor Sin tapabocas Chigua Sí, güey Qué pena Qué oso Qué perroso Minutos antes de las 10 de la mañana De este martes 8 de junio La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris Arribó a las inmediaciones Bueno, de acuerdo con la información De la Casa Blanca La agenda de Harris Era a las 10 de la mañana Tenía un acto público Antes de la reunión Con el señor Andrés Manuel Donde se firmó Un memorándum De entendimiento Entre Estados Unidos Y México Posteriormente Ya tenía su fotito oficial Ahí Venga, chef Acá vamos a tomarnos Una foto con el mandatario Y después La reunión bilateral La cual sería Es así A puertita cerrada Déjame decir esto Memorándum de entendimiento Es una mendiga servilleta Que no sirve de nada O sea Es un acuerdo Que no existe Es nada más Hay un compromiso Ni siquiera compromiso llega Es un acuerdo de entendimiento O sea No firmaron nada Yo creo que les dio pena Decir que esta señora No va a firmar nada Oiga, me firma aquí Nomás un Es que no traje Es como decir Estamos Estamos Y ya Ah, sí O sea Como si de Si vino Si vine Me firma aquí Por favor Pero no es necesario Nomás firmele Por fin Sí, para decir Que firmó algo Decir Fuck me, hero This doesn't work No sirve para nada Fuck me, hero Sí, de hecho Hubiera estado mejor Que firmara el libro De visitas de Palacio Nacional Y eso tendría un poquito Más de alcance político Pero mire Además el canciller mexicano Reveló hace unos días Que la reunión Tiene que ver con la aceleración Del crecimiento La inversión Y bienestar social En el sur de México Así como Guatemala Honduras Y El Salvador Para que la inmigración Sea opcional Y no obligada Por la pobreza E inseguridad Es una forma bonita De decir No queremos Que nos sigan Mandando a todos Sí, a los guatemaltecos Elvadoreños Por favor Se los encargamos Que no pasen Ya Tijuana Ah, es que es la política De Trump De brincarles la barda Ah, eres guatemalte Vas, vas Allá a México ¿Te quedas? Ay, quédate Sí, no Pero Lo dijo Marcelito De una forma muy bonita Sí, sí, sí O sea, no es ningún Un tema bilateral Lo que pasa es que Biden ya le había dicho No a México Directamente Pero dijo Tenemos que resolver ¿Qué onda con la frontera sur? Porque se le están brincando Muchos de las otras fronteras Más al sur todavía Y la frontera Es un sumo de nosotros O sea, vinieron a regañarnos Pues, eso es Y por eso Están empujando tanto Digo, AMLO Insiste tanto Con su programa De salvando vidas Sembrando vidas Y esas cosas Porque obviamente Quiere que haya trabajo En el sur de México Para que estos señores Se queden a trabajar ahí Claro, porque en Chiapas Han de decir ¿Qué quieres? ¿Sembrar otro arbolito O irte a Estados Unidos? O irte a Target No, no Vamos a Cackle Barrel Cackle Barrel Vamos a Cackle Barrel Más tardecito Va a tener una reunión Con mujeres emprendedoras Y a las seis de la tarde Volará ya de regreso A Estados Unidos Por lo que con esta visita A México Concluye Su jornada de trabajo ¿Qué? En nuestro país Y en Guatemala Vino al Zamburg Vino al Zamburg De los Azulejos Para desayunar Y ya se va de regreso A tomarse la foto Con Pancho Villa Pues también ¿Para qué viene? Con el Optimus Prime Que está ahí en la madera A nada A nada Son los primeros Francisco Villa A verlo Acá todavía Son los primeros días De semáforo verde Güey Todavía no está reactivado Porque yo creo que sí Oye no Una visita al Mamucas Al menos Al hijo del Mamucas Al Cobadonga Ahí Que se echó Una tortillita española Oye Una cubita pintada Ay qué rico Oye pero Entonces no vino a nada No En serio En serio No De verdad fue una visita Simplemente Fue a Guatemala Donde ahí sí duró Un poquito más Y a México Pues ya de pasada Además de que Para estrechar México necesita Estas visitas Sobre todo para decir Que no nos están regañando Pero la verdad es que No vino a nada A nada Que venía el Senado También No El Senado Lo canceló Sí 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 Por eso Era el plan Era el plan Venir al Senado Digo Históricamente Que sacaran el Méndigo Avión Que anda ahí Dando vueltas Todavía Ya la batería Estaba baja Está bien que lo Prendan De vez en cuando Sí Se tapa la bomba Le das tres veces Le bombeas tres veces Tienes que arrancarlo En segunda Ahí No Ahí lo trae el pobre Valet Dándole vuelta Que no haya Donde pararlo Hasta que se vaya La señora Tienes que agarrar La bajada Para poderlo prender Históricamente Las visitas Duran poco Los presidentes Es raro El presidente Que pernocta Aquí en la Ciudad De México Es muy raro Porque son cinco horas De vuela Directo a Washington Pero en esta ocasión Se la bañaron Llegó a las diez Se va a las seis No, llegó nada O sea ¿Viste a doctor? De doctor Así decían Oiga muchachos Arturo Saldívar A ver Arturo Saldívar Es el mero mero De la Suprema Corte De la Nación Es el que AMLO Le dijo O sea Ya sí va a ir El próximo año ¿No? El próximo año Ajá Ya sí va a ir El próximo año Pero AMLO Le dijo No compadre Espérame Te extendemos el mandato Que tuviera Que tuviera Entonces ya Como que dijo Hay que ir a la ciudadanía Y la ciudadanía Le dijo No Porque es antes Deja tú la ciudadanía La constitución O sea No más Deja eso El domingo Ahí en las elecciones Le dijeron Eso Eso iba Eso iba Fue a votar Y estaba un vato Pero así recargado Bien quita la pena Y luego Bienvenido Saldívar Le dice Le debería dar pena Güey Y lo jodió Respeta la constitución O sea Es su chamba Pero o sea Pero AMLO ¿Cómo? Le debería dar pena Carna O sea El rollo es que La ciudadanía Ese vato es México Yo nomás quiero decir Ese güey es México Ya sabe Que están haciendo Una chapuzota Ya sabe Que eso no se vale Que no se puede hacer Y que es Pues está naco O sea Está naco Porque Los ministros De la Suprema Corte Pues son los que más Deberían guardar Y hacer guardar La constitución Y ahora resulta de Que ya no salió El ministro Saldívar Con que Va a someter A consulta extraordinaria ¿Quieren que me vaya? No, no Yo oigo por ahí Un sí No, no No Viejo idiota Y lo que quiere Que aquí Que me quede A dar la nota El honor ¿Qué dijeron De que se quedan perplejos? Ah, no El Ruiz Que nadie quiere Pero fíjate Ya ayer se publicó Ya se publicó El diario oficial De la constitución Esto ya está más que oficial La ley orgánica Del Poder Judicial De la Federación Y la ley De carrera judicial Del Poder Judicial De la Federación A la que mejor le decimos Ley Saldívar La cual incluye Un artículo Que extiende La gestión Del actual Ah, no más Del actual presidente Sí, de este Por el momento O sea, no es de todos Es que mira Estos señores Se saben la constitución Y dicen No, la constitución Lo que no dice Es reelegirse Pero ampliar el mandato No dice Le buscaron el hueco Es que se la saben De memoria Pero mire Este artículo Ha generado Un ambiente De desconfianza Que injustamente Ponen entredicho La labor cotidiana De la Judicatura Y que siempre duda Sobre la independencia judicial Y la división De poderes Señaló Saldívar En un comunicado Que sacó Pues claro Que se mete dudas Gordo Pues si quieres Extender el mandato Güey Por lo anterior Saldívar explicó Que optó Por la consulta Extraordinaria Como una salida Inmediata Para evitar ¿Por qué? Nadie quiere Güey Es democracia Es como estás De malacopa Y luego de repente Todo el mundo Se está corriendo A la fiesta Y lo de A ver Vamos a entrar A la consulta ¿Quién quiere que vaya? Todos Vamos a votar ¿Quién quiere que ponga jeans? ¿Quién quiere que ponga jeans? Exacto ¿Quién quiere que me vaya? ¿O quién quiere que ponga jeans? Ah ¿Verdad? El rollo es que no se quiere ir Todos queremos Que se vaya Ministro Saldívar Lo que está haciendo Es pisotear la constitución Y lo que está haciendo Con su consulta Es nada más Lavarse las manos Para hacerse güey De que no puede hacer eso Se dice No pasa nada Ya se tiene que ir Ministro Saldívar Ya cumplió su mandato Eso lo dice la ley Y se supone que Esa es su chamba Cuidar la ley No somete a consulta De nadie Y los que respondan Que sí O sea También Me digo Y ahí va Otra gastadera de lana Para hacer otra consulta Otra gastadera de tiempo No, esa es interna Es interna Es a los otros ministros Ah, yo entendí Que era Yo entendí Que era general Pero sabes que El ministro Saldívar ha sido bueno Ojalá no manche Su reputación Y su historial Ya con esto Ya con eso Ya con eso Ya está Bastante gacho Ah, entonces que se quede Chingues No, no Muy bueno y todo Pero si la está pensando Así de Ay, me quedaré otro año ¿Cómo la ven? Desde ahí Ya chafió Desde ahí ya está Ya está gateando O sea, la verdad Es que eso no se vale Eso no se vale Y sobre todo Porque, vamos Es el poder Este De los tres poderes Que más está Debe apegarse En la constitución O sea Todos sabemos Que al legislativo Le vale gorro Todos sabemos Que al viejito Le vale sombrilla El, el, este El poder de judicial De la federación Esa es su charla Güey Váyase 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 Ministro Saldívar Es lo que tiene que ser Porque no lo digo yo No lo dice México Lo dice La carta magna Nosotros no Si le decimos Como siempre Joaquín Ahí te va la constitución Léela toda La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Muchas gracias A las 6800 Personas que tenemos Conectadas Dice Felicíteme Porque terminé Con la tóxica Muy bien Muy bien Nada mejor que eso Dice Que se tolgaron préstamo De 150 millones De pesos de pigmenio Pues si mami Es que es cuate Ya nomás es que Que le sepan Y llegan Llegan Oye pero Pero como se nos ha olvidado Las cosas Si de hecho por ejemplo Es que pasan tantas O sea Es que ese es el problema Que el juez ya De lo de cabeza de vaca No dijimos Pero bueno Ya otorgó Ya otorgó El amparo definitivo A la A la orden de aprehensión Que tiene Cabeza de vaca Que justo a tiempo Porque Que Morena Ganó Las diputaciones locales Le podían tumbar Oye Que es lo que decían De este ¿Cómo se llama? De Samuel García O sea que ganó Sí Este Nuevo León Pero no tiene ningún Ningún diputado Ah Eso no sabía No ganó diputaciones Ni uno No manche Está bien Están diciendo que Ay ¿Por qué no ganó Ninguna diputación? No Es que es cuando votas Por un meme O sea No Porque ganó Su esposa Mariana Ganó Mariana Cuando aprendan El fenómeno Mariana Y lo respeten Lo estudiemos Y lo respetemos Ahí vamos a entender Cómo funciona Por eso que Estaba triste Porque ya va a entrar El diputación Y va a tener que chambear Sí Ya se acabó la campaña Dijo Ya se acabó la campaña Ahora toca trabajar Pero Le salió una lagrimita Que traje sastre Tan perfecto Traía para la ocasión Marianita Está perfectamente Vestida para la ocasión Va a ser la gaviota Yo le tiro más a una Onassis Algo así Más europeo Más europeo Algo de Mónaco Una Estefanía de Mónaco Algo así Más Estefanía de Mónaco Estefanía de Mónaco Que rápido terminan Sí, dice Maricruz Que rápido terminan Muchos años Sí Hace muchos años No somos máquinas No somos máquinas Aprecianos Mientras dura Y di que prende Y di que prende Y di que prende Hasta el hombre Hace el ni club Hace el ni club Tú fíjate en la calidad No en la cantidad ¿Qué? Aprecian los barburos Aprecio las ganas No hubo pulso Por la veda O por la peda Cabrón Hicimos una dimensión De siete horas Pendejo Pénate No chance Oye, ahora está hecho cagado Ustedes, ¿no? No mames No mames No, acá no me ponen a mover Acá me estoy todo el día Acá tiradillo Acá Dice ¿Por qué Nunca hizo compañía Oye Ah, nos escribieron Nuestros amigos Es que son amigos Porque los conozco Ahí del grupo Fórmula Pediste ayer Chelas y Birria Y te escribieron Ahorita te los voy a enviar Del Arroyo Que cuando vamos Por Chelas y Birria Hay John Fórmula Que en paz descanse Armar unos pachangones Pachangones En el arroyo No, pues hay que seguir La tradición La tradición Que no se desperdicie nada Dejó una directriz Bien marcada O sea, hay que decirlo O sea, ese es el tema Dice Las cosas de los días Trabajo, mi amor Trabajo Eso fue Oye, ¿no hablaron De la razón? ¿Tenían algunos burritos Ahí esperándonos, no? No Hay que avisar Vamos a ir a Chihuahua Para que No, Chihuahua Es el más ingrato Eso ni hace nada Mañana es los miércoles Que hay con qué artista Sí Mañana es miércoles De famosos ¿Qué famoso vas a llevar, Chihuahua? Si es cierto Ay, es idiota A un merrillo Del legado Que dijo Agua de pitaya Sin el ya ¿Le dijiste a Joaquín eso? A Joaquín Este pinche grosero Majadero Aguanta 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 No lo puedes O sea, que Humberto Te deje estar de llevadito Con él no significa Que el chiche también No tengas ¿Cuál Humberto? Yo no Humberto No conozco ningún Humberto Humberto o Ari O Tatiana Mis nuevos amigos No respeta Oye, no respeta No respeta Siempre andas criticando De Ricky Compórtate No vas a afanear Es el primero Es el primero No, yo creo que Lo voy a voltear Y le digo así Como a Miguel En tu vida Me vuelvo hasta tu cara Así Ándele, güey Ándele, güey Así Es que nadie lo pone en seco Nadie lo pone en seco Tatiana así toda Arremetida por las preguntas Ahí del Gabriel El pobre Ari ahí Oye, dile a Gab Que ya me deje de llamar Dile a Gab Que me deje de oler, güey Sí Deja de mandarme gallo Dice Ricky, ayer no se vieron La radio Spotify Ah, no Ya está arriba Ya está arriba Se subió tarde Andaban grabando estos chavos Hombre, pénese también Andamos grabando Sí, es que quieren todo Grabamos mucha chamba, gordo Pénese Chamba, bendito Gracias a Dios Gracias a Dios Tenemos un montón de trabajo Dice, vean el programa De Lavando de Bastón con Chumel Ah, sí Grabé con Lavando de Bastón Ah, ¿ya salió? Sí, ahí salió Está muy cargado Dice, me han mandado a Barlett A recibir a Camara No, viejo No, me lo arresten Me lo arresten In situ No, no lo estás viendo Oye, mi grandina alcaldesa Es Alcaldesa de Nayarit Ay, la vieja Pero tiene que 27, güey 27 Es un pollito Es un pollito Es un güey Mariana tiene 25 Mariana tiene 25 Samuel 33, güey Los pollitos Ojalá lo hagan bien Les deseo todo Con corazón Que la juventud Les dé esa 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 La inexperiencia Es que Sí, o sea Que no les va bien Pero que hagan ojitos Vamos, ya Muchos gracias por acompañarnos Chiqui Nos vemos mañana En punto de la una de la tarde Nosotros nos vamos Pero no hay pulso ni nada Entonces no esperen nada No esperen Ahí va, ahí va Ahí no prendemos el live Ahí no A ver Donaciones Donaciones Ahí vamos a hacer Donaciones Oye Ah, no Vamos Ay Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx